Ya, nuevamente para que haya grabado El problema que lo están planteando al inicio es que implementemos un programa que solicite la coordenada X e Y del punto central del círculo y también ingresemos cuánto vale su radio Luego solicite las coordenadas X e Y de un punto que puede estar en cualquier parte del espacio y luego nos digan si el punto ingresado está dentro del círculo está justo en el contorno del círculo o está fuera del círculo ingresado Y la pregunta que yo le estaba haciendo es ¿Qué piensan ustedes hacer? ¿Cómo lo harían? Yo imagino que usando la fórmula de la circunferencia en el plano tendríamos que usar los valores ahí dentro y si es menor al resultado anterior es porque pertenece a la circunferencia y si es mayor es porque está afuera Lo primero que tengo que hacer es pedir la coordenada coordenada X del círculo ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es pedir la coordenada Y ¿De acuerdo? Después tendríamos que pedir el radio ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor Recuerden, lo que estamos haciendo acá es crear una variable llamada CX que para mí significa coordenada X del círculo coordenada Y del círculo radio Ya, entonces a esta variable CX como coloco un igual le voy a asignar voy a asignar lo que me está ingresando el usuario el input es el operador es la función que le permite al usuario o sea que permite que lo que ingresó el usuario en la pantalla lo capture y lo toma el input siempre me entrega un texto por eso le antepongo el float entonces cuando yo tengo todo esto lo que estoy haciendo es lo que ingresó el usuario lo tomé lo convertí a flotante la decimal, ¿cierto? y lo guardé en CX ¿Por qué decidí hacer un float y no un int? porque la distancia puede ser 3,5 al igual que el radio ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo la primera parte que es oye, creé la coordenada X y Y del círculo y ahora nos falta la siguiente parte que es la coordenada X del punto ¿Sí? Entonces, coordenada X del punto ¿Sí? y por último lo que nos pedían porque todo esto está acá en el enunciado, ¿cierto? que nos decían no, no decían pedíamos la coordenada X y Y el valor del radio y luego solicitemos la coordenada X y Y de un punto y recién ahí tenemos que procesar y ver lo que nos están pidiendo ¿Qué nos están pidiendo? que nosotros en base a la coordenada X y Y que se ingresó del punto determinemos si el punto está dentro del círculo está justo en el contorno o está fuera del círculo ya, en este momento lo que tenemos es la coordenada X del punto la coordenada Y del punto y tenemos los datos del círculo ahora la pregunta para ustedes es ¿Cómo yo puedo determinar dónde está el punto en relación al círculo? ¿Qué conocen ustedes para determinar en qué se transforma este ejercicio? ¿Entienden acá o no entienden? ¿Se les ocurre que harían o no se les ocurre? Entiendo lo que hay que hacer pero no sé qué fórmula usar Ya pero ojo ¿Cómo pueden determinar que el punto esté dentro del círculo? Porque yo no sé en qué parte está ¿En el radio? Puede ser con el radio Ya ¿El radio en qué no ayudaría? En que por ejemplo si el punto tiene una distancia del punto del medio mayor al radio está afuera si es igual al radio Eso Es En el contorno y si es menor está dentro de la circunferencia Eso es todo Entonces ¿Qué se resume este ejercicio? Se resume en sacar la distancia entre los dos puntos Yo no sé en qué espacio está Yo sé que voy a sacar la distancia Si la distancia entre estos dos puntos es menor al radio estoy dentro del círculo Acá, fíjense Si la distancia es menor al radio significa que estoy dentro Si es igual al radio voy a estar en alguna parte del contorno No sé específicamente dónde pero sé que voy a estar en el contorno Y si es mayor al radio voy a estar fuera Resolvimos el ejercicio Ya sabemos Ya sabemos lo que tenemos que hacer Entonces calculamos la distancia ¿Cómo calculábamos la distancia? ¿Se le ocurre cómo calcula la distancia? ¿Se acuerdan de la fórmula? La raíz cuadrada La raíz cuadrada Y por eso le veo a un medio La raíz cuadrada ¿De qué? De las diferencias De los puntos X Y de los puntos Y Al cuadrado ¿No? Entonces yo tengo La coordenada X del círculo Menos el punto X del círculo al cuadrado La coordenada Y del círculo Menos la coordenada Y del punto al cuadrado Y todo eso en raíz ¿Se entiende, no? ¿Aló, chicos? Profe, para la raíz cuadrada Ahí no se puede usar Lo de Como de invocar La función Ya, eso lo iba a hacer Ya, primera parte Ahí se entendió, ¿no? Eso es cuando ustedes No quieren hacer No se acuerdan De importar Lo que ustedes Podrían hacer Es importar Y ahí vamos a usar Lo que se vio en los videos Es que ustedes tienen La gracia de Python, muchachos Y porque es bueno Que ustedes lo conozcan Independiente del área En la que ustedes van a trabajar Se van a especializar Primero Porque Ya sabemos Que lo que estamos aprendiendo En este curso Es una herramienta De pensamiento computacional Es decir Una herramienta Para resolver problemas Y además Le estamos dando El plus de programación O sea Van a saber un código Por lo tanto Ustedes van a poder leer Y van a poder crear Soluciones A problemas que ustedes tengan En su ámbito de acción ¿Por qué es bueno Python? Python tiene muchas librerías Por lo tanto Si usted aprende la librería Después a lo mejor No ni siquiera Van a tener que inventarla Sino que van a tener que usarla ¿Cómo se usan las librerías de Python? From Mat En este caso Voy a escribir primero From librería Import Y acá uno coloca la función Si se la sabe Función Uno Función dos Y así podría colocar Todas las funciones ¿Ya? Eso es lo genérico Ahora En este caso en particular Vamos a sacar la librería Mat Matemática En la cual Nosotros tenemos muchas funciones Matemáticas Por ejemplo Podemos cargar el factorial Podemos cargar el valor de pi Podemos cargar potencia Podemos cargar raíz cuadrada Para eso Para eso Mat Import Y S QRT ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer acá Por ejemplo D2 Va a ser igual a S QRT La raíz cuadrada de La diferencia Al cuadrado ¿Se entendió? CX Menos PX Al cuadrado Más CI Menos PI Al cuadrado ¿Se entendió? Sí Entonces Ahí tenemos la distancia Lo voy a dejar comentado Para que después la probemos ¿Ya? Después Ahora que tengo Tengo los puntos Tengo la distancia Ahora tengo que tomar la decisión Para decir dónde está Y acá yo tengo que decir Si La distancia Es menor Que el radio Print El punto Está Dentro Del Círculo ¿De acuerdo? Si no Si La distancia Es igual Al radio Print El punto Está En el Contorno Del Círculo Y si no Si no es menor Y no es igual Es porque está Entonces Es porque El punto Está Eso pasa De repente No copia Ya lo hubiéramos escrito El punto Está Fuera Del círculo ¿Si? ¿Estamos en lo correcto? ¿Alguna duda? Hacemos acá Un F5 Para correr De acuerdo Vamos a ir a guardarlo Ahí Vamos a hacer Un Spoiler A la tarea 4 Y nos vamos a ir acá A ejercicio ¿Cierto? Y vamos a colocar Que esta es la clase Del 22 de abril Ya Coordenada X Del círculo Vamos a hacer Que esta es la coordenada Menos 3 El I En las 6 El radio Un radio de 5 Y el punto Lo vamos a colocar Por ejemplo En el 4,8 ¿De acuerdo? El punto está fuera Del círculo ¿Si? Y se acabó Si yo vuelvo a hacer F5 Coloco el mismo punto Menos 3 6 Y ahora coloco El 0,0 Amigo ¿Qué? Puse yo No leí Me va a decir Que si el radio El círculo 0 Me va a decir Que esta fuera Obviamente Ya Nuevamente F5 Lo que quería hacer Era lo siguiente Era el menos 3 Después queríamos Colocar el 6 Después si el radio El círculo 5 Y ahora vamos a colocar El punto 0,0 Ah, sigue estando fuera Le vamos a colocarlo al lado Para que veamos que Si funciona Tenemos el menos 3 El 6 El radio del círculo Va a ser de 5 La coordenada X del punto Vamos a colocarla En el menos 3 Y La vamos a colocar En el Punto 4 Y ahí no dice Que está dentro Del círculo Si Está dentro El círculo ¿Se entendió muchachos? Profe Yo hubiese podido Colocar En vez de En el Otro Elix Por supuesto Y ahí colocar Que D Es Mayor a R Si Se podría Lo que pasa es que Yo estoy usando La virtud del Elix De acuerdo Porque si ya sé Que es menor Igual No quedan más casos El único caso Que queda Es que sea mayor Ah, sí Pero se puede hacer En vez de colocar Un Elix Elix De De mayor Que R También funciona No es como Escripto Que aparezca Un Elix No, no Como les digo Ustedes Pueden presentar Los casos Y si no Dejan Por ejemplo Para colocar acá Que la coordenada Está en el 0 Y el punto Está en el 0 Vamos a colocar Un radio De 10 Vamos a colocar Que el X Este en el punto 10 10 Entonces El punto Está fuera Del círculo ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque estamos Justamente En el cuadrado ¿Sí? Ahora Si ustedes Quieren dejarlo Justo en el contorno Tendríamos que hacer Si lo quieren dejar Junto en el contorno Hacemos F5 Colocamos 0 0 El radio De 10 Colocamos La coordenada X 0 Y la coordenada Y 10 Y ahí dice Que está en el contorno Porque la distancia Es de 10 ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, todo Súper gracias Se dan cuenta Que acá De alguna forma Lo que yo estaba aplicando Era lo que les pedimos Anteriormente Hicimos casos de prueba Yo inventé este caso de prueba 0, 0, 10 Y coloqué Que el punto estuviera En un contorno Para que efectivamente Probara Si es que está en el contorno Acá probamos que esté fuera Y aquí probamos que esté dentro Genere tres casos de prueba Para ver que está Discriminando De forma correcta ¿Ya? Ok Sigamos entonces Con los ejercicios propuestos Mayor Son las ¿Alguien tenemos la clase? 10.45 Ya ¿Quieren trabajar ustedes? ¿O quieren seguir trabajando De esta forma? ¿Los genera un grupo? ¿Y ustedes comparten Lo que van aprendiendo? ¿O Os quieren seguir Que yo resolviendo Todo Por ahora? ¿Por ahora siga usted? Ya Ok Nos dice entonces Implemente Un programa Que solicite el ingreso De tres números enteros El programa De demostrar por pantalla ¿Cuál es el número mayor? En caso de empate Se imprime Solo uno De los que empatan ¿Ya? Les voy a dar Cinco minutos Para que lo piensen Para que ustedes Vean que harían Como lo resolverían Y luego lo voy a implementar Necesito que ustedes También piensen Como lo resolverían Porque necesito que ustedes Desarrollen esa capacidad De Analizar Y enfrentar un problema ¿De acuerdo? Hacer como Las condiciones Por ejemplo Que el Primer número Sea Mayor Al segundo Por lo tanto El primero Va a ser mayor Al tercero Y así Como ir Por cada situación Vamos a A tratar de Nos estaban pidiendo En este caso Solamente números enteros Por eso coloqué El link ¿Cierto? Tenemos tres números X Y Y Z Y acá Su compañera Nos estaba proponiendo Algo Que Si me lo Recuerda Ahora Para yo poder Escribirlo ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Como colocar el Y Y Viendo cada situación Por ejemplo Si el X Es mayor a Y Entonces Y seguiría La Ya Hacia abajo Perfecto Fíjate Si X Es mayor a Y Al dejar mayor Estricto Ya corremos un tema Porque acá nos decían En caso de empate De volviéramos cualquiera De los dos Pero solo uno No dijéramos El mayor es el 10 Y el 10 Si no El mayor es el 10 Si Entonces Si yo coloco Mayor estricto En el caso de los iguales No lo estoy considerando Entonces Es mejor colocar Mayor o igual Que Y Si X Es mayor o igual a Y Va a entrar Porque igual Si es igual O sea Si es mayor Va a entrar el X Y si es igual Me da lo mismo Con cual trabajes Con el X y con el Y Porque son iguales ¿Cierto? Pero ahí yo ya discriminé Hasta ese momento Mi lógica dice que El X es mayor que Y Como el X es mayor que Y ¿Puedo decir al tiro Que el X es el mayor? Me faltaría saber El Tercer número Ya entonces Si X Es mayor o igual A Z ¿Qué pasa si el X Es mayor o igual a Z Y? En ese caso Ya sería X el mayor de todos Ya Entonces Podríamos decir El mayor Es Coma X Ahora ¿Qué pasa Si el X No es el mayor? De Z Mayor o igual a Z ¿Puedo decir algo O no puedo decir nada? Tengo que volver a analizar algo Sería que X Es mayor que Z Pero menor que Va Mayor que Y Pero menor que Z Ya entonces ¿No puedo decir nada? O si puedo decir algo Z es el mayor ¿Y por qué? Porque era mayor que X Y X a su vez Era mayor que Y Exacto Por transitividad Entonces Uno Asume Si X es mayor que Y Pero Z es mayor que X El mayor es Z ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Sí 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 se entendió Ya Ahora Acá El Si X Porque acá dicen Si X mayor es igual a Y Si ustedes se van al ELSE Si ustedes se van acá Al ELSE ¿Qué les va a pasar? Si llega a este ELSE La condición de arriba No se cumple Ya Entonces Entonces en este ELSE ¿Qué saben ustedes? Si están en este ELSE ¿Qué conocimiento tienen? Al llegar a este ELSE Y es mayor que X Que Y es mayor que X Entonces ¿Puedo decir que Y es el mayor? Sí No se podría Ah no No Por tener que comprarlo con Z Ah ya Entonces falta un Si Y es mayor o igual a Z Si ahora Si Y es mayor o igual a Z Digo print El mayor es Y ¿Se van a cuenta la lógica Que están usando? Si X es mayor o igual a Y Si entré Es porque ya sé que el X es mayor Después pregunto Si X es mayor o igual a Z Si entré Es porque yo sé que el X es el mayor de todos Porque ya sé que es mayor que Y Y ya sé que es mayor que Z Si no entro acá Me voy a ir al ELSE Y en este ELSE Ya puedo imprimir porque Yo sé que el Z es mayor que el X Y me voy al ELSE Porque si esto es falso Significa que el Z es mayor Entonces el Z es mayor que X ¿Y por qué voy a llegar a escribir? Porque ya sé que Como el X era mayor que Y Yo ya sé que el Z es mayor Ahora Si esto era falso Me voy al ELSE Me está indicando que el Y es mayor que X No puedo llegar y decir que el Y es el mayor Porque no habíamos comparado al Y con el Z Entonces Yo digo Si el Y es mayor o igual a Z Si esto es verdadero Y ya sé que es mayor que X Entonces el mayor es Y Y acá en el ELSE ¿Qué va a pasar? En el ELSE ¿Qué me podría decir ahí? Mayor sería el Z ¿Ya? ¿Y por qué? También por la transitividad Porque es como El caso contrario Exacto Ya estaría, ¿no? Ahí están todos los casos ¿O no? ¿O hay más casos? En el caso de que sean iguales Fíjate Si son todos iguales Fíjate 3 es mayor o igual a 3 Verdadero 3 es mayor o igual a 3 Verdadero El mayor es X Que es 3 Ah, ahí va lo mismo Ya cuál poner Si lo hubiésemos hecho Como estricto Pero como le pusimos el igual Ya está Está considerado Por eso decía Si lo dejaban el mayor estricto Después hubiéramos Tener que agregar condiciones Oye, ¿qué pasa? ¿Son iguales? ¿Qué pasa? Entonces acá lo que estamos haciendo Es Como en este caso No me dicen Por ejemplo Si yo le digo Oye, Alisson Oye Oye, Alisson Oye, Coto Oye, Pedro Déjenme sus notas Y yo le dijera Oye No tengo que decir El nombre de la persona Que tiene el nombre mayor Tengo que decir ¿Cuál es la nota mayor? Eso es lo que estamos haciendo acá El mayor El mayor número La mayor nota Es 100 El mayor número Es 5 ¿De acuerdo? No tengo que personalizarlo Con decir Oye, el mayor es el número 2 Ahí se complica ¿Sí? Veamos Probemos F5, ¿cierto? 4, 6, 8 Me dice que el mayor es 8 ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos Optimizar este trabajo Para no andar Para allá con ventanas Ya Y luego Esta ventana Antiguamente Microsoft me permitía Hacerlo esto rápido Con dos teclas Pero ahora Por alguna razón Las sacaron Ya Entonces Yo voy acá F5 Y vamos acá A A escribir No lo ven Bueno Vamos a escribir acá abajo El número No me lo alcanzan a visualizar Ahí abajo Ahí alcanza A ver el nombre Ya El número Vamos a colocar dos iguales El El 10 El 7 Y el 10 Y me dice que el mayor Es 10 ¿De acuerdo? Y ahora vamos a colocar Todos iguales Y se dan cuenta que 8, 8, 8 El mayor es 8 Se dan cuenta que Tenemos todos los casos Ya no está respondiendo ¿Estamos de acuerdo? Ya Sí El otro caso Que les decía Bueno, acá Usamos un poco de lógica El otro caso Ya es que ustedes Se nos han puesto A considerar Todos los casos Fíjense El otro caso Es que ustedes Se hayan puesto A considerar Todos los casos Eso es importante ¿Cuál sería? Bueno Necesitamos copiar Esto Para pedir los datos Y el otro sería Que ustedes Si X Es mayor O igual Que Y And X Es Mayor O igual Que Z Si Si Ustedes tienen eso Si saben que El X Es mayor que Y Bueno El paréntesis Tería de manto Si el X Es mayor que Y Y el X Es mayor que Z Ustedes lo que van a hacer Acá es Imprimir Que el X Es mayor Esa es otra forma De resolverlo Pero ellos están usando Los operadores lógicos And De acuerdo Y acá ustedes Podrían entonces Control C Y colocar L Control V Y ahora Cambia las condiciones Si el Y Es mayor o igual Que el X And El Y Es mayor o igual Que el Z Si El mayor es Y Elif Z Es mayor Bueno Podrían colocar un else No Ya Y usted acá Z Es mayor o igual Que X El mayor es Z Si Si lo Lo hacemos correr F5 Grabamos Déjenme Alcanza a ver acá abajo Algo que sea A la luz El 493 El mayor es el 9 Si Si yo hago F5 Los voy a colocar Todos iguales Acá 6 6 6 El mayor es 6 Ya F5 9 6 1 El mayor es el 9 Se entendió Funciona de las dos formas Ahí ustedes tienen que darse cuenta Ahora claro Eran 3 números Tuve que hacer 3 comparaciones Si tengo N números Se complica Pero ya vamos a ver Y ustedes van a ver Me imagino en estos videos El patrón para buscar cosas mayores Que es lo que viene a continuación De acuerdo Nada que ver eso Acá Tenemos el mayor Y ahora nos dice lo siguiente Hagamos un programa Que nos pide acá Lo siguiente Que solicita al usuario La cantidad de horas trabajadas A la semana Y la categoría A la cual pertenece el usuario La categoría del empleado Corresponderá a un entero Entre 1 y 5 Y en base a esto Es el monto A pagar por cada hora extra El programa debe indicar Si recibe o no O no pago Por el concepto de la extra Es decir Si las horas trabajadas Está por sobre las 44 horas A las semanas de su contrato El máximo número de horas extras A pagar en una semana Es de 10 Si se excede a este número No recibe pago Por esas horas extras Es decir Las horas sobre los 10 Se le pagan máximo 10 De acuerdo Ya Acá vamos a A agregar este concepto Que me preguntó su compañero Que si no cumplo Si ingreso en una categoría Distinto de 5 El programa debe terminar De acuerdo ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Les voy a dar Unos minutos Para que los piensen Ocho Ocho Ya Voy a por mientras Ustedes piensen Yo voy a pedir los datos Al usuario Solamente los datos Al usuario Vamos a subir Que las horas Siempre son un número entero Ah no Puede ser un número Puede ser un número parcial Entonces vamos a hacer Float De input Ingrese Horas Horas Semanales Ya Ahí reportamos Las horas semanales Y después viene La categoría Que es un int En base a la tabla Que nos estaban presentando Y que van a hacer acá Ustedes Es Ingrese Categoría Aquí ingrese Ya sabemos que ingrese Vamos a colocar acá Categoría Del Trabajador Ya Tenemos los datos ¿Qué Creen ustedes Que hay que hacer? ¿Me pueden describir? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué harían ustedes? Si se olvidan de programación Si se olvidan Que lo tienen que pasar A código ¿Qué harían ustedes Manualmente? ¿Aló? Estoy pensando Primero habría que Ah, pero no Es que esto está hablando Cómo hacer la manual No Pensaba en hacer Como variables De las categorías Ya ¿Del valor de la hora O de la categoría? O sea Que Por ejemplo Que si ingrese uno Ya sabe el programa Que equivale a cinco mil Si ingresa dos Ya sabe que equivale A ocho mil Lo primero Y eso Para después reemplazarlo ¿Cómo lo haría el computador? ¿Cómo, prefe? ¿Puede ser? Hay que hacer un if ¿De acuerdo? Sí Yo imagino poner Pedir los datos Ya Lo de la hora Trabajar Ya Y luego Poner un if Y categoría Igual a uno Después Un else El valor de la hora Y así sucesivamente Ya Y va bien Hasta que dijo If else de la hora Porque si igual a uno A ello deberá Al tiro Sacar el monto ¿No? Lo vamos a hacer ahora Para repasar esa parte Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es moverlo Un poquito para acá Porque ahí tenemos la tabla Ya Fíjense acá Nosotros tendríamos ¿Qué pasa si no la tarea? Así como le decía la tarea Nos dijeran Oye, si la categoría Del trabajador No corresponde a uno A cinco El programa debe terminar Entonces acá Ingresa las horas semanales Perfecto Ah, vamos a hacer lo siguiente Si las horas semanales Son negativas Deberá terminar Porque nadie trabaja Menos cinco horas Entonces En ese caso Uno debe decir Si horas Las horas Es menor O igual a cero Ya menor estricto Porque uno puede trabajar cero Porque pudo tener licencia Si horas Es menor estricto que cero Ya Yo lo que voy a hacer acá Es print Error No pueden No puede ser negativo No puede ser menor a cero La hora Las horas trabajadas Ya Entonces fíjense acá Esto es un poco para que entiendan acá Yo aquí estoy tomando la decisión Si es menor a cero Voy a imprimir este error Y Si no Recién ahí Voy a pedir La categoría Porque si es igual a cero Va a mostrar este error Y no va a entrar a else Por lo tanto va a salir Y hasta ahí estaría terminando mi programa Porque nos sigue Nos sigue con el flujo Yo paré el flujo aquí Si es menor a cero Imprime el error Y sale No hace nada más Ahora Si no Si es menor a cero Ya Vamos Seguimos Estamos en carrera Seguimos competencia Pido la categoría Y acá Nuevamente Si La categoría Es Mayor Bueno Podríamos decir Categoría Está en el 1 Menor o igual Cat Menor o igual 5 Pero ojo con esto chicos Esto de repente Esta forma de trabajar acá En Python Trabaja de esta forma Me va a comparar Cat Con 1 Y me va a comparar Cat Con 5 De acuerdo Ya Porque Si ustedes Usaran el igual Por ejemplo Les voy a explicar Que hay un detalle Con esa comparación Que hacen Nos sirve para todos los casos Si ustedes por ejemplo Dijeran A es igual a B Y B Es igual a C Ahí lo que estoy haciendo Es comparar El A con el B Y el B con el C De acuerdo En este caso Por transitividad Uno dice Bueno Si A es igual a B Y B es igual a C Por transitividad A es igual a C Se cumple Pero Si yo tengo Este caso Que A es distinto de B Y B es distinto de C Esto Me está diciendo A es distinto de B Y B es distinto de C En este caso Me daría error ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo Que A es distinto de B Y estoy diciendo Que B es distinto de C Y acá no puedo decir Que por transitividad B O sea C es distinto de A Porque yo puedo tener El siguiente caso Puedo tener el caso 3 Distinto De 5 Y 5 Distinto de 3 ¿Ya? Y en ese caso Me va a dar Que esto Es verdadero Y yo podría decir Ah mira Son todos distintos Y es porque Python Cuando ustedes colocan así La La agrupa de A2 Me hace esta comparación Y me hace Esta comparación Para intervalos Funciona Pero no funciona Para todos Yo simplemente les hago Ese alcance Para que no se acostumbren A usarlo Si no quieren correr riesgo Ustedes podrían haber hecho Acá Para no correr riesgo Ustedes podrían haber hecho Otra cosa acá Que fuera Cat Mayor o igual a 1 And Cat Menor O igual que 5 ¿De acuerdo? Ese es Ese es el ideal Que trabajen de forma atómica Pero si no Para intervalos Esto funciona bien Para comparar intervalos ¿De acuerdo? ¿Me entendieron Lo que le estoy diciendo? ¿O se me perdieron? No, si se entiende Igual Ya Entonces acá Tenemos lo siguiente Estábamos En este caso Estábamos Y la hora Era menor que 0 Mostraba error Si no Pedía la siguiente hora Y aquí Y aquí estábamos Analizando ahora El El caso De la categoría Si la categoría Es mayor o igual a 1 Y menor o igual a 5 Es una categoría Que me sirve Entonces acá Hago el programa Que me falta Que no me están pidiendo ¿No? Y si no Acá ¿Qué pasa? Si la categoría No es Mayor Ni igual a 1 Ni menor o igual a 5 Es porque Es una categoría Que no me sirve Entonces digo Print La categoría No existe De hecho Podríamos colocar acá Error La categoría no existe Y como estoy acá En el else De ahí no viene nada más Va a terminar A eso se refiere Ustedes Que tienen que tener cuidado Y es lo que ustedes Tienen que implementar En su tarea ¿Se dan cuenta? Yo después les voy a Les voy a mostrar ahora Cuando hagamos el programa Voy a dar errores Para que ustedes se den cuenta Que solamente me pide algo Y no sigue ¿Por qué no va a seguir? Porque si esto es verdadero Va a entrar acá Y no va a entrar el else Y en el else Está todo el programa Después acá Si esto es verdadero Entro a ver el programa Y si no Muestro el error Y no sigue ¿De acuerdo? Usted bueno acá Alguien ha dicho Pero profe ¿Por qué acá con el if Se sale Y acá con el else sigue? Porque yo lo implementé así ¿De acuerdo? Acá lo implementé el rest Para que ustedes se den cuenta De que no hay No es que siempre en el if Va al programa ¿No? Eso es como ustedes Lo estén pensando ¿De acuerdo? Ya Entonces ¿Cómo abriamos el programa? Ya sabemos entonces Acá a esta altura Si estamos acá Si estamos en esta altura Es porque la hora Es mayor que cero Y porque la categoría Es correcta Entonces ahora viene ¿Cómo sacamos La cantidad de hora extra? ¿Cómo sacaría la hora extra? Hora extra es igual a Nada 44 Menos la hora trabajada Ya Las horas trabajadas Que ustedes regalaban Ingresaron Menos 44 ¿Sí? Esas son las horas extra ¿Sí? Uno podría decir Lo siguiente If HR O sea HRE Si las horas extra Es Menor O igual Que 10 Entro Y hago acá Cálculo Ya ¿Qué harían ustedes Cuando hacen Cuando es menor o igual a 10? Tienen que ver la categoría ¿No? Pero ahí No habría una posibilidad De que me dé Número negativo ¿Por qué? Con la hora Menos del 44 ¿O no? Porque por ejemplo Si La hora Fuesen Menores a 44 Si trabajas y menos Dices tú Exactamente Tienes razón Entonces habría que analizarlo Sí Estaba poniéndome solamente En el caso de que siempre Va a ser mayor Entonces ¿Qué harían acá? Pero se podría hacer Con un valor absoluto ¿O no? Es que ahí Al ser un valor Sería la resta Y pasa a positivo Ya Pero si pasa a positivo Es que tú me debes a mí No te voy a pagar Ah, claro Entonces Profe Sí No sería el caso Por ejemplo Que la hora extra Se pongan arriba La resta se ponga arriba Entonces el caso De la hora extra Es bien numerado A cero O sea negativo Saca el error Vamos Vamos Aquí vamos a hacer Claro Podríamos hacer dos cosas acá Bueno No es que saquemos error No se les paga Aquí estamos calculando La hora extra No estamos calculando Cuanto le vamos a pagar Entonces lo que podemos hacer acá Es Y If H R E Las horas extra Si las horas extra Es menor No Es mayor Que cero Ustedes van a entrar al cálculo ¿Sí o no? Si es mayor que cero Porque si es negativo No van a entrar al cálculo Porque no hay nada No se le debe No se le debe pagar nada Es más Él me debería pagar a mí De alguna forma Pero Esta funcionalidad Es solamente cálculo de horas extra No estamos calculando No estamos calculando Cuanto nos va a pagar O cuanto le quedamos de bien ¿De acuerdo? Entonces acá tengo Que las horas extra Es mayor que cero Si la hora extra Es mayor que cero Yo pregunto ahora Si es menor que diez Menor o igual a diez Si es menor o igual a diez ¿Qué hago yo? Si la categoría Es igual a uno ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Si la categoría es igual a uno A darle Cinco mil Print El total A pagar Es Coma HRE Por Cinco mil ¿Qué estoy haciendo acá? Lo estoy colocando a propósito Porque hay veces que ustedes dicen ¿Para qué lo voy a guardar? Si ustedes lo van a mostrar Pues a ustedes le están diciendo acá Que el programa muestre Cuánto tiene que pagar Entonces acá fíjense Yo no estoy guardando este valor Lo que estoy haciendo es Multiplicarlo Y mostrando Y eso lo va a ver el usuario La diferencia es que no lo voy a guardar Me ahorré un paso Porque en este caso Yo no necesitaba ese valor Después para trabajarlo ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? ¿Se entiende? Sí, se entiende Ya Y acá vamos a tener que copiar esto Elif Algo ese Algo ese Ya se dan cuenta Que no me gusta mucho copiar Pero A veces A veces sirve A veces no Elif Si categoría Es igual a dos ¿Qué pasa si se va a dos? Hay que pagarle Ocho mil Ya Ocho mil Y Elif Si categoría es igual a tres Hay que pagarle Diez mil ¿No? De acuerdo ¿Y si ¿Y si es categoría cuatro? Se puede colocar por uno ¿Y si es categoría cinco? También Porque no recibe Else Print Porque en cualquier otro caso En cualquier otro caso Que no sea uno, dos y tres ¿Y por qué puedo decir en cualquier otro caso? Porque valide acá arriba De que las categorías Solo podrían tener el rango de uno a cinco Si no es ni uno, dos y tres Es porque es cuatro o cinco Y en ese caso Esos dos casos Los puedo tratar como un caso En el cual yo digo No recibe Pago ¿Si? ¿Me entendieron ahí o no? Entonces acá en tres Si Miren acá Ya sé que la hora es positiva Para algo en tres Si es menor o igual a diez Va a ser esto A ver Quizás podríamos haber borrado código Bueno Ya Sigamos con la lógica Si la hora es menor o igual a diez Hago esto ¿Si? Y si no Ustedes tendrían que hacer acá Este Else Me estaría diciendo que es mayor que diez ¿De acuerdo? Entonces Lo que habría que hacer acá es Hacer este Else Habría que volver a repetir todo esto Pero todo multiplicado por diez Si es uno Diez O sea Podríamos multiplicar al tiro Cincuenta mil Si es dos Ochenta mil Y si es tres Cien mil ¿Se dan cuenta, no? ¿Me entienden? ¿O no? No, en eso me he perdido No entendí Ya Acá, fíjense Yo ahora lo voy a copiar Después lo vamos Porque fíjense Ya sé Si yo entré acá Si estoy parado acá Es porque ya sé que la hora es positiva ¿Cierto? Porque pregunté Si la hora es positiva Entra Ya Ahora Si la hora es menor o igual a diez Va a entrar Y si en este Else ¿Qué significaría este Else? Que tengo más de diez horas trabajadas Semanales Pero sabemos que si trabajo más de diez horas semanales Solo se me van a pagar diez Por lo tanto Yo lo que tendría que hacer acá es Multiplicar diez por esto Diez por eso Porque es fijo, ¿no? Diez Y ahí estaría Y ahí estarían todos los casos ¿Se entendió? Sí, ahora sí Ahora Yo les decía que quizás esto lo podríamos optimizar Y acá Si es menor o igual a diez O quizás después de este mayor a cero Podríamos decir Lo siguiente Acá Si HR Es menor o igual a diez No Si es mayor o igual a diez Acá Si es mayor o igual a diez Ya Déjeme Control Z Déjeme Este lo voy a dejar como una opción Para que entiendan las dos opciones Para no Modificar una opción Y después A ver Pensé que no puedo No puedo mover el Ahí sí Lo voy a agrandar para que ustedes vean Este sería Este sería la solución Ya Vérense Déjenme subir este Else Ya Ya Ahí estaría la solución uno Nos queda un poco larga Esta opción la podemos La podemos optimizar Ya Si quieren la probamos F5 Ya déjenme Cerrar eso Porque me Mucha información F5 Y acá Ingresos de las semanales Vamos a ingresar primero 48 Si Vamos a ingresar la categoría 3 Por lo tanto Tengo Cuatro horas extra De diez lucas Serían cuarenta mil Total a pagar Es cuarenta mil Si De acuerdo Si nosotros quisiéramos quitar ese punto cero Me molesta Me perturba Si ustedes dicen Ah le perturba Entonces lo que tienen que hacer acá es Round Y van a redondear A Van a redondear A cero Entonces están redondeando el entero De acuerdo Y eso mismo Tienen que copiarlo para todo acá Round Coma cero Y Bueno Acá también Round Coma cero Estoy redondeando Para no perder plata Estoy redondeando Porque si hubiese aplicado Int Que también podría ser Int Int Podría perder plata En el caso que tenga ahora Hora Mitad de hora Ya Ingreso a horas semanales Ah y lo otro que quería agregarle Lo otro que quería agregarle Era lo siguiente El total a pagar es Simplemente por ornato El signo peso Antes Ya Me van siguiendo O Están perdidos No sé Yo he entendido No sé lo demás Acá Ingresos a horas semanales Vamos a colocar 54 Categoría del trabajador 1 El 1 Pagaban 5 lucas Cierto La hora extra Y acá tenemos exactamente 10 Por lo tanto El total a pagar es 50.000 Ya Ese 50.000 Es porque está acá abajo Ya Ahora por qué llegó A ese 50.000 De ahí lo vamos a buscar Ah Es menor o igual a 10 Entró acá arriba No Igual te lo dejo con punto cero Eh Pero No será por eso Porque falta redondearlo abajo No Es que acá abajo Fíjate Es menor o igual a 10 10 Es menor o igual a 10 Verdadero Va a entrar acá Y estos son los prints Que me está mostrando Entonces lo que dice ahora Para que ustedes No se sientan perjudicados Es después de que redondeé Voy a pasar a entero De tal forma Que si tenía 54.6 Como aplico el round Me va a quedar 55.0 Y a ese 55 Le voy a aplicar el int Ya Ok Vamos nuevamente Y vamos a colocar ahora 54 Vamos a colocar categoría 2 Para probar todas las categorías Y ahí nos dice que es 80.000 Si Vamos a probar F5 Eh Horas semanales Vamos a colocar 34 Y acá Categoría trabajador Eh 2 Exactamente No pusimos nada Cuando era menor Ya Te íbamos a informar De que no hay nada Acá cuando HR Es mayor a 0 Pasa Entonces Fíjense La importancia de la indentación ¿Dónde está Este if? Acá Entonces yo a esa altura A esa altura no me sirve Porque esta altura es de este if Estoy hablando de este if Que está afuera Este if No sé si me alcanzan a visualizar Ese if Si no es mayor que 0 Es porque es menor Entonces Lo que voy a hacer acá Else Print No Realizó Horas Extras Si Es más Podríamos colocar acá Que Realizó Eh Que realizó Digamos Que Que Resumenos horas Si Si quieren colocar así Eh Realizó Menos De las 44 Horas Estipuladas ¿Me siguen muchachos o no? ¿Por qué? Porque fíjense acá Yo cerré Hice una resta Si la resta No es mayor que 0 Es porque es menor O igual A 0 No Si Es porque es menor o igual a 0 Se va a ir para acá Y va a decir Entonces acá vamos a colocar Mayor o igual a 0 Si es mayor o igual a 0 Va a entrar acá Porque si es Si es 0 Va a entrar Y me va a multiplicar 0 por algo 0 por algo Me va a decir Que el total a pagar es 0 En el caso de acá Si es Igual Eh Menor Estricto Que 0 Se va a ir para acá Y me va a decir Realizó menos de las 44 horas Estipuladas Veamos Ingresos de horas semanales 36 Categoría 4 Realizó menos de las 44 horas Estipuladas ¿De acuerdo? Ahora La pregunta que me hizo su compañero Al inicio de la clase Ingresos de horas semanales Menos 10 Error No puede ser menor a las 10 horas Trabajada Y se terminó No me siguió preguntando más cosas Ahora El otro caso F5 Ingresos de horas semanales Voy a colocar 45 Categoría de trabajador 8 Error La categoría no existe Y no me preguntó nada más No me mostró nada más Se terminó Eso es lo que les decían a ustedes En la tarea Que se termine ¿De acuerdo? Ahora F5 Nuevamente Colocamos acá Que trabaje 56 horas La categoría de trabajador ¿Cierto? Tengo Y voy a colocar Que es categoría 3 Por lo tanto Me pagan 100.000 solamente Extra Porque el máximo De horas extra Que me pueden pagar Es 10 Independiente Que haya trabajado En este caso 12 horas extra Regalé 2 ¿Se entendió? Muchachos ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, profe Sí Ya Ahora Lo que yo les quería decir acá Cómo lo podríamos optimizar Es lo siguiente Para que se den cuenta Que aquí repetí Digo ahora Si a ustedes No es que nos le estamos pidiendo Que lo optimicen Pero yo quiero que ustedes también Desarrollen esa capacidad De pensamiento De que Se den cuenta Que hay cosas Que se pueden mejorar ¿Ya? ¿Qué cosas se pueden mejorar acá? ¿Ya? Fíjense Acá tengo repetido Este código Y este código Me refiero a esto Y esto La diferencia está En que acá Ustedes multiplican Por 10 Y acá multiplican Por una variable Entonces Lo que podríamos hacer acá Es lo siguiente Olvídense por ahora De esto de acá abajo Nosotros decimos ¿Ya sabemos? Sabemos que la hora Es positiva Entonces Sabemos Ahora lo que tenemos Que discriminar Es lo siguiente Si las horas extras Son mayores Estrictos Son mayores Estrictos que 10 ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno Las horas extras Las van a setear en 10 Porque lo máximo Que van a pagar Es 10 ¿Se entendió o no? Ustedes ya saben Que la hora extra Ya saben que Las horas extras Son positivas Y ustedes preguntan Si las horas extras Son mayores que 10 Ustedes Las HR Las setean en 10 Y si no No hacen nada Es decir Las dejan Con el valor Entre 0 y 10 Por lo tanto Lo que habría que hacer ahora Es este IF Colocarlo acá Lo que voy a hacer ahora Es simplemente Colocar los IF Porque después Fíjense No lo voy a intentar Hacia adentro Porque yo estoy Haciendo que Si es medio de 10 Le cambio el valor De la hora total A 10 Y si no Mantengo el total De la hora 10 Lo único que voy a hacer ahora Es correrlo Hacia acá Lo saco de adentro Porque yo quiero Que quede No sé si me siguen Ahí Y esto Lo puedo sacar Porque eso ya está Considerado arriba Y me quedaría así Profe Pero en ese caso Al seriar la hora Igual a 10 Cuando sea mayor ¿No le va a arrojar El que no tiene Pago adicional? ¿Cómo? Ah, no, no Nada En ninguna parte Le hemos dicho Que regaló Si no le decimos 50 ¿Sí? Sí Sí ¿Ya? Porque fíjense aquí Si la hora extra No es mayor No es positiva Me voy a ir acá Y va a decir Que Realizó menos De la hora Porque es negativa Es decir No tengo hora extra Sino que debo yo hora Ahora Si la hora Es mayor que 10 Yo digo No, yo te voy a pagar Lo máximo Te pago el tope Entonces Redifino tu hora extra A 10 Si no Mantienes el valor Que tenías Y con ese valor Que tenías Lo voy a multiplicar Por 500 Y lo multiplicamos Por 8 ¿Sí? Hacemos F5 Y lo vamos a probar Nuevamente 56 Un trabajador Categoría 3 El total a pagar Es 100.000 Porque lo máximo Eran 10 ¿De acuerdo? F5 Vamos a colocar Ahora una categoría 4 Que no se le paga Vamos a decir Que trabajó 50 horas Es decir Le debemos pagar 6 El trabajador Es categoría 4 No recibe pago F5 Horas semanales Vamos a colocar Que sean 34 Me debería 10 Trabajar 1 Realizó menos de las 44 horas Estipuladas ¿Se entendió? Sí Ahora sí Entonces La única Se dan cuenta Que acá Ustedes Si no es cierto Pueden hacerlo dos veces Pero cuando están Cuando están repitiendo Oye esto lo puedo utilizar O podría estar En lo que vamos a ver La próxima semana Cuando se están repitiendo Es porque encontraron Un patrón Entonces Oye a lo mejor Esto va a ir en un ciclo Que es lo que van a ver La próxima semana Porque hasta el momento Aquí ustedes dicen Profe Y usted no puede dejar acá Pidiendo que le ingrese Trabajadores Hasta que Usted diga que no quiere más O yo le quiero ingresar A 5 trabajadores Sí Porque hasta el momento ¿Qué hacía yo? Cerraba el programa Iba F5 Y dice F5 F5 Entonces Eso es tedioso Entonces Cuando yo quiera trabajar Por ejemplo Con X trabajadores Yo voy a ver Lo que ustedes tienen que ver Esta semana en la UBA Que es ciclos Y ahí vamos a agregar Un ciclo En el cual Yo voy a empezar A trabajar Hasta que yo me aburra Y coloque una opción ¿Sabes que no quiero seguir? Sale Y se termina el programa ¿Sí? ¿Se dan cuenta Cómo vamos construyendo Este Esta capacidad De desarrollar Ahora Anteriormente La tarea anterior La tarea De la semana pasada Sí, la semana pasada Eran puras cosas secuenciales Ahora A la tarea Le agregamos un poquito De lógica Es decir Te puedo decir Por este camino Te puedo decir Por este camino La próxima semana Ustedes ya van a poder Hacer cosas Van a tener que encontrar Qué es lo que se repite Y lo que se repite Lo voy a colocar Dentro de una estructura Llamada ciclo ¿De acuerdo? Porque acá ustedes dicen Oye Yo quiero que esto se ejecute Para tantos trabajadores Como yo quiera Entonces Todo esto Es lo que se va a repetir Todo esto Lo que ustedes Lo van a colocar Dentro de un ciclo Para que Se repita ¿De acuerdo? Ya Consultas Con respecto a este ejercicio ¿Se entendió todo? ¿No? Sí 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 Vamos A este ejercicio A ver si lo alcanzamos A desarrollar Que es muy parecido A lo anterior Dice El costo de las llamadas Telefónicas Internacionales Depende de la zona geográfica En las que se encuentra El país de destino Y del número De minutos Que se hablaron Además Las llamadas Que se inician En horario nocturno Tienen un descuento Del 20% Entonces acá nos dan El código de la zona Que representa Alguna zona particular Y nos dan el precio Por minuto ¿De acuerdo? Escribamos un programa Que lea como entrada La zona De una llamada El horario Si es día o noche Y la cantidad de minutos Que habló Y el programa Debe indicar El costo total De la llamada Debe validarse Debe validarse Que la zona El horario Y la cantidad De minutos Sean válidos De lo contrario Termina con error Entonces Para acá Lo que están diciendo El código Les va a ayudar A ustedes Para establecer Mejor Esta validación Bueno Lo pueden hacer Con el código O lo pueden hacer Con el string Ustedes eligen Como validar ¿De acuerdo? Este le va a quedar De tarea Se los voy a subir Ahora A Aula Muchachos Para que todos sepan Donde lo voy a subir Se los voy a referenciar Acá en Aula ¿Cierto? En la parte de Estamos en la unidad 3 ¿Si? Les voy a subir El programa Que acabamos de hacer .python Y acá les voy a crear Una carpeta Que dice Paralelo 101 ¿De acuerdo? En esa carpeta Para el 101 Les voy a subir Esta ppt Y la del Y la del martes Y les voy a subir El .py Que acabamos de desarrollar ¿Se entendió? Si profe Si Ya muchachos Estamos entonces Recuerden Es súper importante Que ustedes Me den el feedback Me digan Si no van entendiendo Porque de pronto El silencio Como que me No sé si están entendiendo No No me aporta mucho Así que La invitación Es a participar Y la próxima semana Vamos a comenzar El trabajo En sesiones de grupo Al menos Los 20 minutos De trabajo En el grupo Para que después Ustedes me digan Que entendieron o no Y así poder Ayudarlos No se olviden De ver La La uva Que ya está disponible Hasta el domingo Y entreguen La tarea mañana Y si alguien aún Mantiene Dudas Ayer yo estuve Desde las 2 y media Hasta las 15 y 40 En el horario de atención Si tienen dudas Recuérdense Que acá En la parte De información general Están los horarios De consulta De todos los profes ¿Ya? Aquí Planificando Horario de atención virtual Ustedes van a pinchar ahí ¿Ya? Y se les va a desplegar Esta interfaz Con todos los horarios Por ejemplo Hoy día jueves En este momento Están habiendo Horario de consulta Y después no hay Sino hasta las 11, 12 ¿Ya? Y después tenemos El viernes En la mañana Y hay alguna el sábado Por si alguien está trabajando En su modo Con alguna cosa El sábado Hay una ¿De acuerdo? ¿Se entendió muchachos? Sí, pero Ya Y aún así Si no quieren Les da vergüenza Ir a la reunión Tienen la opción De Piazza Piazza Es un foro Que están trabajando Los alumnos de Casa Central Y los de San Joaquín Que cuando tienen dudas Se las publican acá Y ustedes pueden Retroalimentarse De esas consultas También ¿De acuerdo? Entonces Todo eso Para ustedes Acá ustedes ponen Video adicional Ah Si tienen consulta Con la tarea 3 Acá hay un video adicional ¿Ah? Que sería Este que está acá Ya Bueno No me dejan sacarlo Como link Pero ustedes se meten Pinchan ahí Y los va a llevar al video De la tarea 3 Que les va a dar más feedback Si es que ustedes No entienden alguna cosa De acuerdo Eso muchachos Que estén bien Que estén bien Cuídense Eh Y nos vemos el martes Ya Chao Chao Muchas gracias 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 Chao 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 Chao